vamos a ver como suena este acorde vamos a tocarles un huapango que bárbaro, bueno lo voy a tocar en otro tono que hay aquí mismo, pero en la misma posición fíjense como no, como como impacta este instrumento al tocar el huapango hoy, hoy nomás fíjate desde allí y 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